En el contexto enmarcado en la campaña de vacunas de Puebla Dupla, en donde estamos invitando a las personas a ponerse al día con su inmunización, tanto de influencia como para protegerse en contra del SARS-CoV-2, y hemos hecho una serie de operativos y en este espacio para poder facilitar el acceso a la estrategia de la inmunización a los funcionarios públicos porque es fundamental que se pueda garantizar la continuidad de los servicios para la ciudadanía. Entonces vamos a seguir haciendo esta y otras estrategias, lo que se suma a lo que está haciendo la atención primaria en salud, en donde están habilitados varios vacunatorios en todo el territorio, las 33 comunas, y entonces invitamos a las personas a que se acerquen a estos distintos lugares, que tomen conocimiento a través de redes sociales y a través del sitio web mevacuno.cl para que puedan así ayudarnos a mantener y mejorar las coberturas de vacunación y así estar preparados para un invierno que se viene difícil, ya hemos tenido día frío y ya hemos tenido la primera lluvia, y entonces necesitamos hacer este trabajo colaborativo en conjunto. Nosotros estamos desplegando la estrategia y ahora depende de las personas que también se pongan al día con su inmunización. Es una gestión maravillosa que ha hecho la Ceremi en considerar un espacio específico, esta vacunación masiva como un plan muy estratégico, ya que son las funcionarias y funcionarias los que están permanentemente en contacto con los usuarios, con la ciudadanía y justamente nosotros como Estado tenemos que brindar esa seguridad partiendo por la seguridad propia de las funcionarias y funcionarias. Es un gran aporte para nosotros como funcionarias y funcionarias de la Universidad O'Higgins que se pueda articular este trabajo entre la Universidad Estatal y también la Ceremi donde nos da espacio para que podamos venir dentro de nuestra misma jornada que personalmente no había tenido el tiempo de poder realizar. Bueno, la verdad que es súper importante, sobre todo para los funcionarios que trabajamos en terreno, que estamos constantemente en los territorios, ¿cierto?, el poder acercarnos la vacuna a los funcionarios de la región, me imagino de todos los servicios, acá vemos una fila súper grande de funcionarios que quieren protegerse, habla también de la responsabilidad que están teniendo las personas y cómo también nosotros como funcionarios públicos tenemos que dar el ejemplo también frente a la comunidad y estar con nuestros esquemas totalmente actualizados. ¡Gracias!